No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte, qué me hace sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera ¿Cómo se separa todo? Y con esa sonrisa que cambia la vida Miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama ¿Y cómo mirarte Estos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar ¿Y cómo decirte? Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo misma Si no estás al lado mío Será largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa que nunca se olvida Llegaste y te vi Y ya no puedo soportar Que tú no seas la que me ama ¿Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero? Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Y te juro que no es el final del cuento Si como a mí Aún te quedas de dolor